En nombre de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, de la Cámara Uruguaya del Libro, de la editorial Random House Mondadori, les damos la bienvenida al encuentro con el escritor Premio Nobel de Literatura, Orán Pamuk. ¿Nos acompaña? Bienvenido. Nos acompaña el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, y el escritor Carlos María Domínguez, quien tendrá a su cargo la presentación de esta noche. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad, invitando en primer lugar a nuestra profesión, el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, a hacer uso de la palabra. Buenas noches. Gracias, señor Ministro, señor Embajador, Mr. Pamuk, amigos y amigas. Es un placer y un honor recibir a Omar Pamuk en esta casa de la Dirección Nacional de Cultura. Es un placer no solamente por tratarse de quien se trata, es decir, de un escritor de primer nivel, Premio Nobel 2006, sino particularmente por lo que es su obra y lo que representa su obra. Yo no voy a dar un discurso, simplemente se supone que doy la bienvenida, pero no puedo evitar en hacer algunas pequeñas referencias. Uno de los últimos libros de el señor Pamuk, el novelista ingenuo y el sentimental, pone de algún modo en la duda quién es Pamuk, si un novelista ingenuo o un novelista sentimental, salvo ambas cosas. Yo creo que Pamuk es mucho más que eso. Y creo que resume muy bien quién es Pamuk, lo que es su escritura, lo que son sus novelas, las declaraciones donde dice abrazar el pasado es una cuestión de libertad de expresión, porque no se trata solo de recordar, sino de hablar de cómo recordar, la memoria no debe ser manipulada, hay que ser libre para recordar. Creo que esto, dicho por Pamuk en el contexto de su mundo cultural, de su mundo natal, resuena entre los uruguayos de un modo muy particular. Hay que ser libre para recordar. Un país como el nuestro, cargado de memoria, cargado de dolor, cargado de recientes descubrimientos que nos conmueven, de desentierros que nos conmueven, hace que tengamos que tener el desafío de ser libres para recordar. Y eso es lo que la obra de Pamuk nos ofrece. Novelas como el astrólogo y el sultano, me llamo rojo, nieve, el museo de la inocencia, entre muchas otras, dan cuentas de un escritor que reflexiona no solo sobre su legado personal, sino sobre el futuro. De hecho, se instala en el siglo XVI, como lo hace en una de sus novelas, o en el presente, está pensando en el futuro como todo intelectual, como todo homo fabulator que es un novelista, como todo aquel que aspira a la convivencia entre los muchos mundos que conviven en la humanidad en que uno se inserta. Es un honor, es un privilegio, es un modo de reconocer que ser libre para recordar no es tarea fácil, como no lo es soñar la utopía de un mundo en paz. Gracias, Mr. Pamuk, por hacernos el honor de estar con nosotros. Gracias por su escritura. Gracias por su imaginación y su maestría. Bienvenido. Invitamos ahora a la Presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, quien hará entrega del reconocimiento legionario del libro como homenaje a su visita a nuestro país. Buenas tardes a todos y ante todo, gracias. Gracias por permitirnos tenerlo cerca, señor Pamuk. Gracias a los que disfrutamos de sus libros y lo imaginamos tan lejos en ese Estambul. La Cámara Uruguaya del Libro quiere entregarle en este momento una legión. Nosotros tenemos una legión del libro que muchos de los aquí presentes integran, que la noche de mañana entregaremos a nuevos legionarios. Nos parecía un honor para todos los actuales integrantes de esta legión que conforman aquellos que a través de su escritura, a través de sus artículos, a través de sus investigaciones periodísticas, hacen que el libro y la lectura lleguen a más gente y difundan más ideas. Es en ese sentido entonces que la Cámara quiere agradecerle entregándole esta medalla al señor Pamuk que está aquí y queremos agradecerle además no sólo por la maestría con la cual escribe, como decía nuestro director de cultura, sino también por la valentía con la cual defiende los derechos, no de él, de otros, como de los turcos. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí y bienvenido de nuevo a nuestro país. para cerrar esta presentación inaugural invitamos a continuación al Ministro de Educación y Cultura Ricardo Adlitz. Buenas tardes a todos, a todas. Quisiera transmitir en esta ocasión el saludo del Gobierno Nacional y muy particularmente del Presidente de la República a nuestro distinguido visitante. Es un gran honor su presencia en nuestro medio, tiene una gran significación en un país que busca construirse sobre la cultura, sobre los espacios de la cultura. La presencia de Orán Pamuk en Uruguay es un enorme estímulo para todos nosotros. queremos reconocer queremos reconocer no solo en él su trayectoria literaria sino el coraje de su voz el coraje de su voz en múltiples ocasiones defendiendo defendiendo los derechos de pueblos oprimidos. Por todo eso señor Pamuk reciba el saludo entonces del Gobierno Nacional y del Señor Presidente de la República y nuestro enorme beneplácito por su presencia aquí. Finalmente queremos hacerle entrega de un recuerdo en nombre de nuestro Gobierno que es una obra de un de la Tiesta Nacional Octavio Podesta. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades que llevan a cargo la presentación inaugural y los invito a compartir la presentación de esta noche de manos del escritor Carlos María Domínguez. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien a él? Sí. Bueno, antes que nada voy a hacer un breve resumen una breve síntesis de la trayectoria de Orán Pamuk. Él me corregirá si me equivoco en algo pero nació Pamuk en 1952 en la ciudad de Estambul en el seno de una familia de la alta burguesía estambulí que le permitió educarse en un colegio norteamericano y tomar un temprano contacto con el mundo occidental. Su familia lo quería ingeniero como su padre como uno de sus tíos y sobre todo su abuelo que fue quien diseñó el sistema ferroviario de Estambul. pero Pamuk cursó estudios de arquitectura de periodismo probó una vocación en la pintura y a los 22 años decidió hacerse novelista. Trabajó muchos años en su primera novela que es de 1982 Seudat Bey y sus hijos que pese a que recibió un premio en la República de Turquía no está traducida al español. Luego vinieron en el 83 La Casa del Silencio una novela que celebró John Abdaic El Castillo Blanco luego El Libro Negro La Vida Nueva una novela polifónica diría Mijail Baxtin como Me Llamo Rojo su novela más política en el 2001 Nieve El Museo de la Inocencia en el 2008 luego un magnífico libro de Memorias que se llama Estambul Ciudad y Recuerdos Ensayos como Otros Colores La Maleta de Mi Padre El Novelista Ingenio y El Sentimental es su último libro que recoge seis conferencias en la Universidad de Harvard dictadas en el 2009 Bueno sabemos todos que Orán Pamuk que ha sido muchas veces premiado en distintas latitudes en el Reino Unido en Francia ganó el Grin San Cabur en Italia el premio internacional en Irlanda fue premiado con el premio de la paz de los libreros alemanes y naturalmente en el año 2006 como todos sabemos ganó el premio Nobel de Literatura ha sido distinguido con él como doctor honoris causa en las universidades en la Universidad Libre de Berlín en la Universidad de Georgetown en la Universidad Complutense de Madrid lo primero que quiero resaltar es que Pamuk manifiesta una fuerte convicción en la vigencia del género de la novela y en su poder de sensibilizar a los lectores en el reconocimiento de las diferencias sociales políticas económicas ideológicas finalmente históricas su convicción literaria también es una convicción ética y creo que la podemos compartir fácilmente porque la literatura es un humanismo un reconocimiento de otra edad una educación a partir de los ojos de personajes muy distintos al escritor de sus derechos a vivir su propia felicidad y su propia tragedia que este aliento que está vivo en la literatura a veces se encuentra en enormes dificultades para llegar a los lectores lo sabemos quienes padecimos dictaduras basta recordar que en este país durante la dictadura se encarceló a todo un jurado por premiar un cuento en un concurso literario y lo sabe también Orhan Pamuk que padeció las amenazas del nacionalismo turco cuando reconoció el genocidio armenio de 1915 y la matanza de miles de kurdos también su solidaridad con los derechos humanos junto a otros intelectuales turcos a fines del año 2005 cuando precisamente Turquía estaba agitada por la oportunidad de inscribirse en la comunidad económica europea su novela de mayor perfil político es nieve indaga en la confrontación entre el pensamiento religioso y el pensamiento laico en un pequeño pueblo aislado cerca de la frontera con Armenia pero también en sus novelas históricas como Castillo Blanco como Me Llamo Rojo incluso aquellas novelas que cruzan ciertos perfiles autobiográficos como el libro negro como ese magnífico libro sobre Estambul reflejan una sociedad muy compleja agitada por tensiones entre nada menos que dos civilizaciones fundadoras de nuestras culturas como es la civilización occidental y la civilización oriental también el mundo religioso y el mundo secular también el lamento por la pérdida del imperio otomano su decadencia y sus aspiraciones a la modernidad si sus libros lo reflejan no es porque Pamuk entiendo yo sea un escritor político sino porque ha sido honesto con sus propios conflictos personales con sus debilidades incluso hasta con sus prejuicios pero basta que un escritor sea honesto con su vida personal y la transmite en sus libros para que venga el mundo a reclamarle una complicidad con sus mentiras pero la condición de Pamuk es la de un hombre que inventa ficción ¿por qué un hombre que cuenta honestamente sus mentiras se vuelve peligroso? creo que porque hay una condición ética en el compromiso con la palabra de la literatura y también porque muchas verdades sólo encuentran espacio en las ficciones de estos temas se encarga Pamuk en su último libro el novelista ingenuo y el sentimental pero antes que nada yo quisiera preguntarle por una percepción que difícilmente nosotros tengamos desde aquí y es cuál es el aporte del mundo y la mentalidad oriental al arte de narrar nosotros tenemos no tenemos dificultades en percibir las limitaciones de la mentalidad musulmana la dificultad que tienen para reconocer los derechos individuales los estilos personales el derecho de las mujeres etc pero si tenemos dificultades para reconocer los valores del mundo oriental tengo entendido que el descubrimiento de la obra de Jorge Luis Borges fue decisivo para Orán Pamuk a la hora de recuperar una mirada distinta sobre la literatura islámica y lo primero que quiero preguntarle es cuál era su primera percepción de las tradiciones narrativas orientales y que nos cuente de qué modo Borges modificó esa visión Borges ha sido un gran escritorio y siempre es bueno hablar de él de hecho prefiero hablar de Borges sino de mí ahora que es dicho de la comunidad oriental una vez dijo Borges que no había camellos en el Corán lo que quería decir lo que implicaba es que no usemos malos clichés si si sos un escritor en París no hables de la Torre Eiffel de hecho fue Montpassant el que dijo que la mejor vista de París es desde la Torre Eiffel porque desde la Torre Eiffel no se ve la Torre Eiffel ahora que estamos hablando tanto de la identidad cultural tendría miedo porque ahora todo lo que diga va a ser sobre la Torre Eiffel o interpretado sobre el mundo islámico también debo decir que conceptos como la mentalidad islámica son generalizaciones demasiado grandes estas distinciones son abstractas en Estambul nunca enseñé sobre qué es la mentalidad cristiana no hay cosas así todos somos individuos y la literatura se refiere a las individualidades es muy difícil hacer referencias sobre una religión en una sola frase en un solo discurso pero voy a tratar de hacer lo mejor posible todas las culturas orientales han tenido algunos problemas en reconciliarse con la modernidad he estado viajando por el mundo en los últimos 6-7 años todo el mundo quiere modernidad todo el mundo quiere mantener su identidad, past, tradiciones he estado viajando por el mundo en los últimos 6-7 años y todo el mundo quiere modernidad y todo el mundo quiere conservar las tradiciones pasadas a todos los lugares que he ido desde Corea, China, Japón o Canadá todo el mundo me dice lo mismo todos dicen que quieren ser modernos pero todos aprecian su propia cultura y nadie la quiere perder el deseo general, el deseo mundial es, el deseo global es, tanto, para embracar la cultura, la tradición el pasado y ser modernos el deseo general, el deseo mundial de todo el mundo es conservar las tradiciones y a la vez abrazar la modernidad que por supuesto es la más difícil de hacer porque es una contradicción en sí mismo ser moderno implica en parte olvidarse del pasado abrazarse a nuestro pasado es en parte rechazar la modernidad pero estas contradicciones no son insalvables pero estas contradicciones no son insalvables de alguna manera se puede encontrar la armonía entre mantener una y abrazar la modernidad turquía pertenece en parte al mundo islámico pero a la vez de los últimos 200 años también pertenece a Europa por supuesto que esto es una generalización no piensen que todos los turcos quieren ser europeos o que la mitad de la población quiere ser europea y la mitad de la población quiere permanecer islámica y combater entre ellos tenemos este tipo de enfrentamientos pero la mayoría de ellos son a nivel del corazón no es que la mitad del país haya gente mala y la otra mitad sea de gente buena sino que estos sentimientos encontrados están en nuestros corazones ¿cómo fue que Borges modificó esa visión del mundo islámico? Borges no cambió mi percepción del mundo islámico porque él no escribió mucho sobre el mundo islámico pero Borges no escribió tanto del mundo islámico o sea que no cambió mi personalidad mi percepción del mundo islámico pero me enseñó algunas cosas sobre metafísica literaria apreciando los textos desde un punto de vista metafísico Borges me hizo ver las obras clásicas islámicas de un punto de vista más literario y no religioso la influencia de Borges por ejemplo yo comencé a leer los textos islámicos islámicos y los usé en mis libros como Black Book My Name is Red Istanbul a través de Borges volví a releer los clásicos islámicos y me sirvieron de aporte para libros como El Libro Negro o Snow o Me Llamo Rojo hablando sobre de temas que tienen que ver con la estructura de la novela recuerdo que la novelista norteamericana Flannery O'Connor surenia católica reflexiona sobre la deuda de la ficción con el cristianismo sobre la idea de que el novelista siempre está delante de un misterio encarnado en la historia como el misterio del hijo de Dios lo cual naturalmente es comprensiblemente una herejía para el mundo judío y para el mundo musulmán ahora desde el punto de vista literario me gustaría preguntarle cómo percibe Pamuk que opera sobre la imaginación un Dios que no encarna en la historia que se revela a partir de la palabra del profeta mi religión es la literatura Dios está en la mosca Dios está en la mosca y respeto las moscas y la iglesia y lo que sea yo respeto las mezquitas y las iglesias de la gente o lo que sea pero mis problemas son los problemas de un individuo mi problema son los problemas de un individuo un novelista trata de identificarse con la gente que tiene alrededor por supuesto que al principio nos identificamos con la gente que nos es más fácil con la gente que se parece a nosotros luego poco a poco y moviéndose de círculo en círculo con todo el mundo y con gente que no es como uno el arte de la novela está basado en un fuerte talento humano lo que implica decir que tenemos la capacidad de sentir el dolor de otros en nuestro corazón sentimos y percibimos y entendemos la furia la amargura la frustración en otras personas no solamente entendemos sino que podemos utilizar nuestra imaginación para ver lo que otras personas están sintiendo lo que están sufriendo esta es la tarea del novelista y para hacer eso no se precisan opiniones políticas demasiado fuertes debido a la fama que he adquirido por mis libros he tenido ciertos problemas a nivel político pero mi imaginación es esencialmente no política mis políticas vienen del arte de la novela el playwright Bertolt Brecht once told that if they ask you your political opinions don't show them your party card but show them your books Bertolt Brecht dijo que si te piden tu opinión sobre política lo que tienes que hacer es mostrarle tus libros a novelista shows his political commitment not with which party he votes for but with his imagination I will give examples now el novelista muestra su compromiso político no a través del partido al que vota sino a través de su imaginación y sus libros ya que siempre creí que la tarea del novelista es identificarse con personas que no son como uno siempre quise escribir una novela en primera persona desde el punto de vista de una mujer by definition any writer serious writer who identifies and makes a female character the most important hero of a book is being political aquel escritor que puede identificarse con una persona una mujer en uno de sus libros en ese momento está siendo político or in trying to identify with someone who is not as lucky as you are o tratar de identificarse con alguien que no tuvo tanta suerte como nosotros o alguien que está trabajando en una mina de cobre o trabajando en la pesca eso también es político you may be right-winger you may be conservative you may be marxist you may be this you may be social democrat but novelist's politics comes from identification and seeing the problems of others se puede ser marxista socialista conservador pero identificarse con otros esa es la parte de la novela these are the things I discuss in my naive and sentimental not new books naive and sentimental novelist estos son algunos aspectos de los que yo discuto en mi último libro el novelista en genio y sentimental así en ese libro dicen en algún momento que la moral para el novelista es un paisaje humano sin embargo el tema de la moral siempre es como un lodazal así está traducido porque escritores y lectores juzgan moralmente inevitablemente la conducta de los personajes el tema había asomado en el libro negro cuando unos escritores estambulíes le preguntan a Celal si escribe con intención moralizadora o para divertir y Celal dice escribo para divertir pero ¿qué dice Pamuk? I may agree I write to entertain but always find myself in political trouble yo escribo para entretener pero siempre tengo problemas políticos what about the writers who write for political purposes and only can entertain and cannot do anything else having loved the great political ethical motivations is a respectable thing to Gracias.